Oye, firmita, Dios bendiga, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, amanecí, Melo, gracias a Dios. El parderito me escribió, ¡Ey, pelos! Tengo un detallecito con el pito. Están presentando un detallecito. Después de haber hecho un camellito muy sin vallero. No importa, no pasa nada. Vamos a revisar, dije yo, vamos a revisar hoy acá. Y resulta que no, salió siendo un detallelo del pito. Un cablecito de alimentación positiva, despegadito desde la corriente. De esa corriente yo ya no había pegado para el pito que yo había instalado. Listo, no pasa nada, es un detallecito nomás de empate de cable. Ya lo mejore, quedó Melo. Y en cuanto a las luces, habían presentado esa fallita, pero no la volvió a presentar. De hecho, ahorita que ensayamos tampoco la hizo. Pero como le digo yo al parcero, no, yo estoy muy atento para cualquier cosita que usted me diga relacionada con esas luces. Porque en el momento no están fallando y como dice él, fue un momentico que molestó y ya no volvió a molestar. De todas maneras el parcero me sigue buscando. ¿Por qué? Porque me digo, no, tengo otro carro para que me organice. Entonces vea lo bueno de salir de alrededor. Oye, papi, otra bendición. Y de pazoncito me encontré otro amigo que necesitaba la vuelta con un pito que se le había soltado unos terminales. Lo organicé. Y ahí me dio hasta pena cobrar. Me dijo, ¿qué leo? Yo no, tíreme para el fresquito. Y el Luquita me regaló el paseo. Ah, bueno, vamos al derecho. Sin miedo a la garantía. Dios los bendiga. Dios los bendiga.